Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de AEB. Soy Impact y hoy me estreno con mi primer vídeo. Y este vídeo tratará de las normas de competitivo y los modos que hay nuevos y los nuevos bans de armas que han salido hace poco. Y bueno, empecemos. Voy a suciarme y os voy a ir contando poco a poco, clase por clase, y cuáles son los accesorios, bueno, los accesorios, las armas que no dejan usar ni los dispositivos. El primero es Asalto, que es el que usan casi todos o todos, bueno, casi todos porque hay gente que usa Ingeniero. Y es que armas de DLC, bueno, a ver, armas de DLC no se pueden con ninguna. O sea, ni con Ingeniero, ni Apoyo, ni Recon, ni Asalto. Después, en armas normales, ya quitando las armas de DLC ya, o sea, a partir de la C-23, no se pueden las Karachi ni las Famas. Las Famas se prohibió en la segunda temporada, si no me equivoco, y las Karachi ya en la primera. Después, recomendaciones mías, armas que suele usar la gente. Mayoritariamente se ven muchas ACs, es 23, y AECAS. Yo soy partidario más de usar la AC, pero bueno, eso ya es a gustos. Después, en carabinas. Hace 2-3 días prohibieron la... La C-Z, 3-1, porque era igual que las Hamas, pero no mataba tan de lejos. O sea, tenía menos rango de acción. Y la C-52 en carabinas. Y hasta la banearon junto con las Karachi. Después, en asalto, carabinas, es lo mismo, la C-52, fuera. Estas ya ni se usan. Después, las que suelo usar la gente, es la ACWR, y a veces incluso la AEC-21, CQB. Que bueno, en mi opinión, es mejor la AEC-23. Después, rifles de TD, de semiautomáticos, no se puede usar ninguno. Y escopetas, tampoco ninguno. En pistolas, las armas de DLC igual. La REX, tampoco... Bueno, sí que la permiten la REX, porque es de campaña. O no, no me acuerdo. Vamos a poner que no la permiten la REX. Vamos a dejarlo así. Porque, no, sí, no la permiten la REX, porque es de campaña. La Shorty, tampoco, al ser escopeta, aunque sean en armas secundarias de escopeta y no se permite. Después, en dispositivos, en asalto, no se puede ni... Ni el M-320, ninguno de los M-320, de los 6 que hay, excepto el humo. Después, más, M-16, ninguno, al ser escopeta. Bueno, esto es el señuero, tampoco se puede. Dispositivos igual. Entonces, las granadas, no se pueden ni las V-40 Mini, ni las RGO de impacto. Todas otras, se pueden. Si quieres ir a jugar S-T, por decir algo, puedes ir con una bengala y nadie te diga nada. Después, en ingeniero. Las armas son lo mismo. Todas estas se permiten, menos las armas de VLC. Carabinas son los mismos Vans que antes, y escopetas y semi-automáticos igual. Secundarias igual, y dispositivos no se permiten el... Bueno, vamos a acabar antes diciendo que solo se permite el... El MK-153 SMAO y el RPG. Ya que, por ejemplo, el MBBT LAU es un RPG igual, por así decirlo. Pero al ser trígido, está prohibido en el modo de 8x8. Después de apoyo, aunque no lo usa nadie, o casi nadie. Menos las armas de VLC, están permitidas todas. Y los accesorios. No se permite ni la granada aérea, ni la de humo, de XM-25, ni Claymore, ni C-4, ni escudo balístico, ni U-CAM, ni nada. O sea, puedes ir con el pack de munición, y ya está. Y en Recon no se permite ni el Ravifero, ni el Tux, ni el Softland, ni el Map, que hace como un Tux, si lo pones clavado. Y la Claymore tampoco. Ni el Swap, ni el Señolo, ya. Y de aquí ya estaríamos. Secundarias es lo mismo, y francos los de DLC tampoco se pueden. Después, normas de mapa. Los mapas, bueno, os voy a decir que las normas que se han acordado para la LWP, que es la competición que os debería interesar, al ser nacional. Y bueno, se acordó jugar los mapas a ida y vuelta a 150 tickets cada una. Así que si estás jugando de ruso y pierdes de 10 tickets, y juegas de americano y la ganas por 20, ganas automáticamente por diferencia de 10 tickets de ese mapa. Después, las normas de bans de armas y todo, es igual que la SL, se acordó usar las mismas, para así menos lío. Y después, los mapas y todo eso, serán los mismos que la SL. Serán Locker, Paracel, Lancam, Zabot, Dambreaker. Y uno más que se me olvida. Y los tejados, ah, bueno, y Shanghai, ya está. Serán estos 6, si no me equivoco. Y bueno, sabéis que, por ejemplo, en Shanghai, en competitivo de 5x5, en dominación, no se puede subir al tejado. O sea, el ascensor para arriba no se puede tocar. O, por ejemplo, Zabot, no se puede subir arriba de los edificios. Sí que se puede en el tubo, ese de gas, que hay arriba de la bandera de B. Pero ya no se puede acceder al tejado ni nada, por el estilo. Aunque, sí que se pueda subir al, al, al balconcito de, de arriba de A, de Zabot. O en, o en su mismo lugar, al balcón de, de arriba de A, de, de Lancam. Así sería un resumen en los mapas. Y después, los modos, eh, por ahora, oficiales, solo hay dos. Que es el 5x5, dominación, y el 8x8, conquista. Querían introducir el, el modo de, de obliteration, de, de dedicación. Eh, de infantería, o sea, 5x5. Pero bueno, se hicieron pruebas y, tampoco hubo mucho, mucho apoyo por la comunidad. Algunos lo quisieron Algunos otros no Y por ahora no se ha sacado ni nada Así que por ahora Hay de estos dos oficiales Y eso es todo Espero que os haya gustado Y bueno, dejad like Para más vídeos de competitivo Y tal Y alguna partida y todo Y bueno, hasta luego